Hola gente, buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que vayan a ver este video como están, espero que se encuentren súper bien espero que se encuentren súper 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 bien el día de ahora vengo yo solo en un video nuevo porque ahora es un día muy especial ahora es 13 de mayo mañana es el día de las madres aquí en la USA pero en El Salvador fue el día miércoles y pues, bueno, no sé si ustedes saben pero les quiero contar el día de ahora voy yo solo porque voy a ir a hacer díganme si no es cierto que me ve bonito el pelo calidad de pelo el mío entonces gente, el día de ahora voy aquí por la calle porque voy a hacer unas compras y miren, no falta, gracias a David Mexicano no puede faltar esta cangurera aquí conmigo bueno perdón el día de ahora gente, voy para el Vallarta a comprar porque es la tienda más cercana que me queda porque este día estamos de aniversario como esforza y pues, quiero darle algo, quiero regalarle un detalle por nuestro aniversario pues, sé que aquí hay más oportunidades de que yo pueda hacer estas cosas todos decían, ¿por qué en El Salvador no le das nada? no sé qué, no sé qué, no sé cuándo allá era bien difícil porque allá ganar 25, 30, 40 dólares era bastante difícil y aquí gente, no es fácil pero aquí te pagan un poquito mejor y pues, la verdad que aquí voy voy a comprarle un detalle pequeño sé que hay algo que ella quería y yo se lo quería comprar pero como no conozco entonces, y no tenía nadie que me llevara porque David, creo miren lo que tiraron pausa, espérenme miren lo que tiraron aquí me los voy a llevar para mi casa miren, miren son unos sofás y están buenos me los voy a venir a traer más ratito ahí me esperan no se vayan a mover de ahí entonces ahorita voy para el Vallarta a comprarlo como les digo, ella el día que fuimos con la hija de Tia Barta a comprar las cosas de su acrilismo ella vio maquillaje y todo eso que le gustaron pero yo dije ahorita no puedo porque porque anda a ella, obviamente dije yo y le dije voy a decir a David si puede llevarme el sábado pero David está con su familia y pues no quiero incomodarlo no quiero que se sienta como que ay, este, que jode entonces, no por eso dije yo mejor le compro algo algo sencillito algo simbólico pero con mucho cariño si quieren saber qué va a hacer, gente no se pierdan este video entonces también me voy a agarrar un pastelito de por aquí porque quiero algo que se sienta cómoda quiero que se sienta contenta este día especial que es nuestro aniversario y creo que voy a agarrarme este creo que voy a agarrarme este o este no se cual agarrarme miren, estoy deshizo pero creo que si voy a agarrarme este que le pongan feliz aniversario a si creo que voy a agarrarme este si creo que voy a agarrarme este no se como merecido bueno, gente aquí voy ya a la casa amor, quería decirte que esto no es mucho mira, es un pequeño pastelito y unas rosas pero en las rosas no se ahí está la rosa quería decirte que esto no es mucho comparado a todo lo que tú has hecho por mí pero si no me escuchan es por el viento y porque pues no tengo como grabar mejor aquí déjenme me siento aquí en la parada de bus amor, si esto es poco yo sé comparado a todo lo que tú has hecho por mí lo que tus papás también han hecho por mí ay, espérame disculpen el bañito miren nomás llevo un gramo de rosas y un pastel amor, yo sé que esto no es como te digo nada comparado a todo lo que tú has hecho por mí lo que tus papás han hecho por mí pero quiero decirte que me siento muy contento estoy muy feliz de estar contigo y pues yo sé que vamos a durar una vida juntos y para toda esa gente que nos tira tanto que para la gente que dice que que hoy que ya estoy acá que no sé qué que hoy nos vamos a dejar gente le vamos a demostrar que nuestro amor es sincero y yo sé como digo no, esto no es mucho porque yo sé que esto no es mucho hubiese querido darte lo que tú querías como tus maquillajes y todo eso pero pero no pude porque yo no conozco y todavía me da pena decirle a tu papá que me lleve a algún lugar entonces te digo esto es poquito comparado a todo lo que tú haces por mí a todo lo que te haces por mí porque con esto de que ustedes me van a dejar a mi trabajo me vienen a traer yo sé que que es mucho estoy muy agradecido con ustedes con Dios con la vida y ese es el comienzo de muchos aniversarios más juntos primero Dios y primero Dios que algún día vamos a tener nuestros hijos también y nos vamos a ver crecer y nos vamos a educar y todo y de verdad yo estoy muy contento y como les digo sé que esto ahorita no es nada sé que ustedes van a decir ¿por qué le das tan poco? pero esto creo que no importa lo mucho si no lo que importa es como tú lo hagas si lo haces con amor no importa qué tan grande sea o o algo así pues gente espero que sigan viendo este video nos apoyen con su like y por favor recuerden no se salgan los anillos porque con eso nos ayudan muchísimo muchísimo ahí espérame pausa espérame me voy a arreglar ya me arreglé entonces si quieren ver cuál es el pastel cómo es el pastel porque todavía no me decidí ahí no me decidí a cómo qué pastel traerle o algo así ahí viene el bus vámonos me dejó el bus y estoy en la parada del bus y me dejó el bus de verdad como les digo yo no no sabía qué pastel regalarle ni nada de eso pero la verdad es que espero que le guste espero que 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 se sienta bien que se sienta feliz a lo mejor ella piensa que ahorita ando traiendo unas cosas de David porque David gracias por ayudarme en esta aventura a mi suegra también gracias por estarme cubriendo porque ya ella me está cubriendo las espaldas allá porque según vine a hacerle un mandado a David pero en realidad David no tenía nada que ver en esto pero David muchas gracias por ayudarme como les dije no quería molestarlo que me llevara a algún lugar porque es la única persona que tengo como de confianza de decirle hey hazme este favor o algo así le iba a decir ayer en el trabajo pero dije no sería incomodarlo él tiene su familia tiene sus hermanas que él está viendo por ellas ahorita y dije yo sería como mala educación de mi parte llegar y decirle David hazme este favor llévame allá siendo que él está con su familia siendo que él quiere aprovechar el tiempo ahorita que puede con su familia entonces dije yo no, no, no dije yo nada de eso mejor hago cualquiera ahí me salí de bañar y le digo a David David hacerme un favor llámame decime que necesitas esto y esto así que gracias David gracias por el paro también gracias a mi suegra por estarme cubriendo las espaldas y gente si quieren saber si les gustó o no les gustó el regalo a la Yanny váyanse al siguiente video porque ahí vamos a mostrarles todo entonces cuídense muchas bendiciones y nos vemos hasta la próxima y nos vemos